posible. Héctor, yo oigo los mismos testimonios, gente que dice, no, ¿por qué no almorzamos mejor en mi casa? Pues claro que hay una sensación de miedo colectivo. Pero súmele a la teoría del presidente Petro, que yo no sé de dónde saca que esto es un invento de la extrema derecha, honestamente, para recoger votos. ¿Recoger votos para qué? Estamos a dos años y medio de unas elecciones presidenciales. ¿La embajada de los Estados Unidos está en la extrema derecha? ¿Está recogiendo votos? Lo pregunto por la alerta que lanzaron a sus ciudadanos, diciéndole, ojo con ir a Bogotá, porque allá atracan. Ojo con mostrar riqueza. Esto es meterle teoría de conspiración también al tema, al tema de los robos. El señor policía que mató a los dos ladrones hace tres días en el sur de Bogotá, eso no es un invento. No es un invento que se metieron a Masa, que se metieron a Starbucks, que se metieron a tal restaurante. No es un invento la balacera en el parque de la 93. Entonces, hace mal, me parece a mí, pues se lo digo con el mayor respeto, con el mayor afecto al presidente, hace mal entaparse debajo de las covillas. Pero él ya lo había dicho, cuando fue alcalde de Bogotá, Aurelio, él también había apelado a lo mismo, que como había cámaras de seguridad y cámaras de los medios de comunicación en los sitios en los que atacaban, entonces esto se convertía en un asunto más de percepción que de realidad. Como el avestruz y que todo está divinamente. Y un punto adicional, el presidente Pedro tiene que está cometiendo una imprecisión en los datos, porque él dice que en Bogotá hubo el año pasado 12,6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esa cifra no es correcta. La cifra, en el año, les doy los dos últimos años, año 2022, que es la más parecida a la que él ubica, fue de 12,8 homicidios en Bogotá por cada 100 mil habitantes. 22. Y el año pasado subió a 13,4 homicidios por caso. Los homicidios el año pasado aumentaron 6%. El presidente comentó una imprecisión en los datos que está publicando hasta ahora en Twitter. Bueno. Ricardo, los homicidios en Bogotá el año pasado aumentaron el 6%, el hurto a personas aumentó casi 8%. Es decir, nadie está diciendo que Bogotá no tenga hoy la tasa más baja de homicidios de toda la ciudad del país. Lo que pasa es que preocupa la tendencia reciente que vimos el año pasado, de aumento de homicidios, de aumento de hurto a personas. ¿Sabe cuánto aumentó el hurto a personas en el 2021 y 2022? 30 por 30.8% en 2021 y 26% en 2022. Es decir, aquí, aquí, ahí están las cifras del MinDefensa, ¿no? No es, no son cifras de la Secretaría de Seguridad, son las cifras del Ministerio de Defensa. Y usted, si usted tiene miedo en este momento de salir, es que usted es de extrema derecha entonces, según esta teoría del presidente Gustavo Petro. Señor Aurelio, lo escucho. Y también aumentó el secuestro, pero es que ¿cuál es el truco? Es que mire, Néstor, la percepción de inseguridad no solamente proviene de los homicidios, que bueno, ya lo dijo Ricardo, hay que corregir. Él lo dice hasta el 2022, en el 2023 subió a trece y pico. Pero es que la percepción de inseguridad es la sumatoria, es la interacción, la resultante de una serie de hechos delictivos. Homicidios, secuestros, balaceras, atracos, mano armada, expolicías, todo eso que los videos es un conjunto. Entonces, usted no puede coger y hacer un análisis simplón, decir, mire, homicidios, y además dejarlo en el 2022, omitirles de 2023, y decir, y eso es un cuentazo de la extrema derecha. Hombre, yo no soy de la extrema derecha, nunca lo he sido, ni lo seré. Pero evidentemente en Bogotá hay un deterioro, hay un deterioro de la inseguridad. ¿Sabe por qué creo que el presidente está sacando este tema? Porque el presidente venía diciendo en el primer año y medio de su gobierno que hay que reemplazar la plata del petróleo con el turismo. Y hoy, y no es por coincidencia, es el gobierno norteamericano el que le está diciendo a los norteamericanos que quieren venir a Bogotá, ojo, reconsideren, porque eso de Bogotá está feo y están asaltando en sitios muy turísticos. Así que esto termina siendo un golpe a la imagen de Colombia, ¿no? Es normal que haya discusiones y hasta deseable que se vea desde distintos puntos de vista las cosas, porque lo que está planteando Petro es como el contexto. Hay que mirar esas cifras y esos hechos versus lo histórico y, pues, a nivel de homicidios es lo más bajo en 61 años. Y hay que comparar mundialmente, Bogotá está fuera de las rankings de ciudades más violentas y, pues, eso también hay que tenerlo en cuenta. El hecho de que haya unos videos muy alarmantes no quiere decir que hay la situación de percepción que hay. Y que se usa políticamente el tema de la seguridad, pues claro que se usa, siempre se ha usado. Muchas de las noticias a veces salen siendo horror, terror. Entonces, y, pues, el problema es el contexto. Ayer, por ejemplo, vi en redes sociales un video de un raponazo de un celular en Londres, de una persona que está hablando en la calle y pasa a alguien en una bicicleta y se lo raponea. Y claro que hay manejos políticos. Cuando se, cuando Duque estaba en el gobierno se decía que toda la culpa de la inseguridad era de Claudia López. Ahora que la culpa es de Petro. Yo soy de los que creo que el gobierno nacional es el mayor responsable en los temas de seguridad. Es que yo no creo que la culpa. Y los alcaldes tienen menos herramientas. Pero que hay manipulación política, es cierto, y está bien que se... Eso lo está diciendo usted en este momento, Ricardo. Usted ha oído la teoría de que el atentado en el parque de la 93 es culpa de Petro. No. ¿Alguien ha dicho eso? No, no. No creo. No, pero que en general que la inseguridad sí, digamos. No, que la inseguridad está desbordada en Bogotá. Se cree que las políticas públicas han sido erráticas, etcétera. Pero, pero, pero si el que ha salido a responder es que el que se mete a este baile, Héctor, es solito el presidente Petro. El que ha salido a responder por la inseguridad en Bogotá es el alcalde Galán. Sí, pero es legítimo, digamos, también a mí, a mí eso no me molesta, digamos, que la oposición, pues, exagere también hechos que además en este caso tienen soporte, pues, en la vida real para debilitar y desprestigiar a los gobiernos. Eso es absolutamente normal. Pero a mí me parece que el trino, déjeme verlo de manera positiva, me parece que tiene varias cosas positivas. La primera y más importante, a mi modo de ver, es esa frase de que dice el gobierno nacional ayudará al alcalde a ganar en su actual compromiso de seguridad con la ciudad. Habíamos reclamado mucho la falta de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, todos, pero en particular con el gobierno de Bogotá. Y suponíamos que el gobierno nacional, pues, no tenía buena relación con el alcalde Galán. Y esta afirmación, que diría yo casi que es la primera vez que se la veo al presidente Petro en relación con el alcalde de Bogotá, me parece muy positiva. Lo segundo que me parece positivo es que trae ahí unas propuestas en relación con el tema de robo de celulares, de buscar un software de autodestrucción y unas cosas ahí que no importa cuál es el detalle. Pero un presidente que normalmente, digamos, está un poco alejado de los temas de la realidad y no está escribiendo esta vez sobre Hamas y sobre los judíos y sobre Hitler, que aparentemente haya dedicado un rato a pensar en cómo afrontar los temas de seguridad de Bogotá, me parece también positivo. Así que yo quiero ver este trino de esa manera. Esa es el avalgo, ese es un pedacito de la historia. El otro pedacito es que el presidente dice que esta sensación que hay en Bogotá de impotencia, de descuido, de peligrosidad, que es de la extrema derecha, que a mí esa me parece la verdad. Para conseguir votos. Sí, para conseguir votos para unas elecciones que no hay. Pero es que Néstor, además esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Es que mire todas las encuestas de Invamer que hemos hecho y todas las encuestas de todas las encuestadoras y esto es la inseguridad crece y crece y crece y preguntan cuál es el principal problema. Bogotá, la seguridad y ahora Petro está en una cruzada de decir que ese es un cuentazo de la extrema derecha. No, en Bogotá hay un problema de seguridad enorme. Es más, la campaña electoral no se le olvide, versó sobre el tema de la seguridad. Ah, así es. Y cuál era el candidato que más proponía y que más fuerza y que la tecnología. Pero hay algo. ¿Usted se acuerda, Petro, lo de los celulares? A mí sí me gusta. Yo veo como positivo también que él hable del software, que hable de anular el celular. El software de autodestrucción que vuelve a hablar esta mañana. Correcto. Sí, lo veo positivo porque es una evolución del Petro del 2015, alcalde. ¿Se acuerda? Que decía que guarda el celular. No decía el software del celular, sino que no saque el celular en la calle. Entonces sí, yo me monto en el bus de Héctor, positivo, que del 2015 dijera, no, la solución es meterse el celular entre el bolsillo y ahora dice, no, ya voy a aplicar el software. Eso es un avance. Me gusta, me gusta que estén positivos. Esta mañana, 9.18.